Profesor, hemos estado oyendo toda esta situación con Borja, de que se va, de que se queda. ¿Cómo lo siente usted de ánimo? ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él? No, la verdad que no. Estos últimos días no he estado con Miguel porque, bueno, desde la semana pasada que se había determinado que ya viajaba, bueno, obviamente que pensamos que viajaba el otro día, al final, bueno, se demoró un poco y ahora está esta situación aparente, porque yo no tengo ninguna información oficial de que hay una complicación ahí por la situación cambiaria de Argentina. Miguel está entrenando en otro horario, diferente al nuestro, al del equipo me refiero, así que no, no, no he tenido contacto con él. Bueno, profesor, si se diera la eventualidad de que no se hace el negocio y Borja regresa, ¿cómo usted manejaría el regreso de Borja? La semana pasada tuvimos a Osvaldo Mackenzie, héroe del Junior, y él decía que de pronto Borja le hizo falta algunos socios en el toque, en la parte del ataque, jugadores que le pusieran el pase. ¿Usted qué piensa de ese comentario? ¿Será que Borja, si regresa, necesitará un par de compañeros como que lo empujen a poder sentirse como más cómodo, ¿no? De repente en el equipo y a lo mejor no sentir esa necesidad de irse para otro equipo? A ver, si de algo creo que estamos, creo que vamos a estar de acuerdo que Junior este semestre fue un equipo que que mostró generó muchas situaciones de gol. Nosotros, por estadística, no lo digo yo, por estadística de tanto de Mayor como de otras aplicaciones, somos el equipo que más capacidad para generar ocasiones de gol tuvimos en el semestre. fuimos el equipo más goleador durante el todos contra todos creo que terminamos siendo el más goleador durante, en total con los cuadrangulares y si algo hablamos que nos había faltado era un poco de eficacia, ¿no? que no solamente va basado en el centro delantero, en este caso Miguel, que jugó más partidos, sino en todo el equipo. entonces eso habla de que no, no es falta de de asistencia o de pases que puedan beneficiar a un delantero determinado yo respeto todas las opiniones, pero eso habla claramente que el equipo genera situaciones, digo quizás no falte eficacia, puede ser pero no, no no es que porque no los delanteros no hayan tenido posibilidad o otros jugadores porque, como vuelvo a repetir la eficacia no solamente se le tiene que achacar al centro delantero, sino que los goles se tienen que repartir en un equipo entonces indudablemente que el hecho que un jugador como en este caso estamos hablando de Miguel tenga la posibilidad de hacer un club tan importante como River no tiene que ver para nada con con eso que usted estaba mencionando tiene que ver con una posibilidad que él tiene que seguramente es importante para él y para todas las partes y que va a buscar otro paso más en su carrera en cuanto a Junio creo que es un equipo que demuestra que genera situaciones de gol y nosotros en este semestre tenemos que mejorar en eso como tenemos que mejorar otras cosas obviamente también pero en la parte de ataque indudablemente que el tema de eficacia es algo donde tenemos que evolucionar Profesor, gracias por estar aquí con nosotros conectado con Satélite te habla Mateo Guedos para agregar quizás un punto más a la pregunta anterior quizás, obviamente como usted dice es verdad, Junio no tuvo problemas propiamente metiendo goles yo creo que ya mencionó las estadísticas del equipo en la parte ofensiva en la temporada pasada en la temporada pasada, perdón pero quizás no será que demasiada presión cayó sobre Borja para generar esas oportunidades o para definir esas oportunidades será que veremos un Junior más colectivo este semestre para no tener que poner tanta presión sobre un jugador para definir o vamos a ver un esquema más o menos parecido a lo que vimos este último semestre pasado bueno, a ver obviamente que los jugadores referentes siempre tienen una, entre comillas, presión extra pero creo que nosotros somos un equipo colectivo lo que sí tenemos que hacer es ser colectivos entre comillas a la hora de marcar creo que es verdad que los goles digamos que pudimos concretar estuvieron muy centralizados en un jugador en el caso de Miguel y con los penales incluidos entonces sí es verdad que tenemos que ser más colectivos en ese sentido repartir más los goles entre diferentes componentes del equipo pero desde el funcionamiento Junior es un equipo colectivo o sea es un equipo que tiene una forma de jugar que es colectiva que por eso se generan las situaciones de gol que se generan porque ningún jugador es que empieza desde la mitad de la cancha elimina cinco rivales y hace gol o sea eso demuestra que es un equipo que que llega por medio de situaciones a posiciones de remate y después como decía anteriormente hemos fallado un poco en lo que es la eficacia ¿no? sí sí creo que tenemos que repartir los goles que no tenemos que dejar la responsabilidad de un solo jugador bueno en eso hemos estado trabajando y obviamente buscaremos profundizar sobre el sistema de juego que ya hemos mostrado para atacar y para defender pero obviamente como digo tratando de mejorar en esa fase que no tenemos que hacer 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 que no tenemos que hacer